Salmo 56 Salmo 56 En el día que temo yo en ti confío En Dios a la pared En Dios confío y alabaré En Dios confío y alabaré En el día que temo yo en ti confío En Dios confío en ti confío En el día que temo yo en ti confío En Dios a la pared Confío en ti Señor Realmente confío en ti En Dios a la pared 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video